¡Ah, yendo! ¿Qué pasa con la cancha? ¡Bien, güey! Parecía guía por cueva, parecía guía por cueva, pero quizás esto vaya por carrillo. Y va aquí no rápidamente por Tapia, que pidió cambio. Bueno, en casa también fue igual, ¿eh? No estaba lesionada, pero creo que Tapia también está... ¡Oh, se dosifica! ¡Eso se da, claro! Para que... Tapia siempre pide cambio. ¡Porque se da otra semana! ¡Exacto! ¡Exacto! Muy bien, dos variantes entonces, se va arreglando Tapia. ¿Tú lees la dices? Sí, Tapia dijo, ojo, que cuando trae el cabezazo, lo dejo mi persona por lo central. Ok, ya podemos ver, porque estuvo ya... Sí, va bien, Tapia. Va a mejorar. Lo que sea para los que van a entrar, entonces. Si te cuide el resultado, a veces todo el mundo quiere ganar, pero... Y la vecina también. Va bien, Tapia. No, Tapia por aquí, no sé. Pero falta una variante más, Flores va a ingresar. Sí, o por YouTube, o por Cueva, o por Facebook.